Rápidamente nos vamos porque tenemos ya en contacto con Bogotá el informe de lo que está sucediendo en Colombia y el mundo entero a esta hora de la mañana, el reporte noticioso. Venimos y les vamos a decir quiénes fueron los ganadores en este momento porque tenemos más invitados aquí en la mañana en nuestra mesa de trabajo. FM Noticias. Panorama Nacional. Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a toda la información a esta hora del día. En otras noticias con el objetivo de reformar el actual sistema de control fiscal que se encuentra en crisis, el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, insistió para que desaparezcan de una vez por todas las Contralorías Regionales y se cree una Contraloría Única. Edwin Suá con los detalles de la noticia. No es serio para ningún país en el mundo que existan 63 Contralorías como en Colombia, en donde cada una es autónoma e independiente de ejercer a su haber las normas fiscales. Son las palabras textuales del Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien insiste en que es urgente una reforma fiscal para evitar tanta corrupción. Lo digo como Contralor General de la República, desde la Contraloría General de la República es el sistema fiscal, o sea que no está exenta la Contraloría General de la República de esa crisis y articula esa crisis la existencia de 63 Contralorías. La creación de una Contraloría Única es imperativo en nuestro país, la supresión de las Contralorías Departamentales y Municipales. Y con esta música que invita a estar todos conectados con la selección y con la tricolor puesta hoy, nos despedimos con este panorama nacional. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario feliz fin de semana. Hasta pronto. FM Noticias Román.